Para defenderse del ataque de Irán junto a Siria, Irak y Yemen, Israel ha utilizado todos sus sistemas de defensa aérea, coordinados e integrados por capas de alerta. La mayor parte de los drones y de los misiles de crucero han sido interceptados antes incluso de llegar al espacio aéreo de Israel. Primero con aviones de combate a los que se habrían sumado otros de Estados Unidos y Reino Unido, con los que se habrían derribado todos los drones utilizados por Irán para tratar de saturar sin éxito la capacidad de respuesta de Tel Aviv. Aparentemente ha sido un fiasco. Después con los escudos antiaéreos, entre los que más allá de la conocida cúpula de hierro para ataques de corto alcance, como los de Hamas en Gaza y Hezbollah en Líbano, habría intervenido sobre todo su sistema Arrow, entre otros, para hacer frente a los misiles balísticos y de crucero. Arrow está hecho para interceptar misiles que llegan desde fuera de la atmósfera. Es un sistema misil-antimisil, no es como la cúpula del hierro, no es como el Iron Dome, porque el Iron Dome lo que es es un sistema de neutralización de elementos como cohetes, etc. Pero también hay otro elemento más que se llama la onda de David, que son otro sistema de misiles que también complementan a los Arrow 3. ¿Puede dejar a Israel sin respuesta a este ataque? Podría, en principio podría, puesto que la defensa ha sido un éxito que más tiene que demostrar. ¿Qué es lo más probable y además lo mejor que puede ocurrir en estas circunstancias? Que a cada ataque de uno responda al otro, pero sin llegar a escalar. Hay cuatro posibilidades distintas. La primera es que Israel ahora mismo se contenga, no haga nada y espere. La segunda es que continúe con su política de eliminaciones selectivas. La tercera sería una acción militar sobre Irán, normalmente su fuerza aérea, que es sobre instalaciones militares, y luego habría una cuarta, que sería el intentar un ataque devastador sobre probablemente el programa nuclear que tiene Irán. La tercera sería una acción militar sobre Irán.